El hombre que vino la semana pasada se llamaba exactamente igual que usted. ¿Y dónde está? No sé dónde está. No tengo idea. Después viene usted y me dice que se llama igual. Y que es oficial de la policía. Soy oficial de la policía y me llamo Julián Giannoglio. Váyase ahora, antes de llegar. Lo que haya sucedido acá, lo vamos a resolver nosotros. Gracias.